En adición a los experimentos científicos sobre los astronautas, cómo mejorar, cómo ayudarlos a las nuevas generaciones para viajes extendidos, también en la Estación Espacial estamos trabajando en diferentes tecnologías que van a ayudar a la gente que vive aquí en la Tierra. Ahora, específicamente una compañía asociada con NASA, con la ayuda de NASA, hizo investigación sobre la Salmonella, sobre la bacteria de Salmonella en la Estación Espacial y descubrieron que la Salmonella es más agresiva en el espacio, es más virulenta, es más contagiosa en el espacio. Por supuesto, todo esto fue sellado, los astronautas en ningún momento estuvieron en riesgo, pero gracias a esa investigación, esta compañía logró identificar cuál es el gen que hace que la Salmonella sea más virulenta y al identificarlo ya están trabajando en una vacuna contra la Salmonella y en estos momentos están trabajando con la Administración de Drogas y Alimentos, el FDA, aquí en Estados Unidos, para probar, hacer estudios clínicos sobre esta vacuna y esperemos que todo salga bien y pronto la tengamos en el mercado. Otro ejemplo de cómo la Estación Espacial ha ayudado a la gente aquí en la Tierra fue un experimento que desarrolló unas cápsulas microscópicas y estas cápsulas microscópicas se llenan con un medicamento y ya, esto se desarrolló en la Estación Espacial, ya aquí en la Tierra hay una patente para una máquina que desarrolla estas cápsulas microscópicas también y se usan para tratar el cáncer y ya están empezando a hacer los tratamientos en pacientes ya que estas cápsulas microscópicas van directamente donde está el tumor y ayudan a reducir el tamaño y llevar el medicamento directamente al tumor sin afectar las áreas alrededor del tumor y ya se está usando esta tecnología aquí en Estados Unidos también.